Y esto es American Town, el nuevo sitio en Envigado, en el Mall Villa Grande, donde usted puede encontrar especialidad en costillas, fabulosas hamburguesas y exquisitos tacos mexicanos. Bienvenido a American Town. Bienvenidos a American Town, un restaurante nuevo en el Mall Villa Grande, donde tenemos nuestra especialidad en hamburguesas, costillas y comida mexicana. Es un estilo americano, cerveza, música, buena programación de deportes. Los quiero invitar a que vengan a nuestro restaurante American Town, las mejores hamburguesas de Medellín. Y también tenemos unas magníficas costillas y tacos, fajitas mexicanas. Tenemos promoción 2x1 en hamburguesas individuales, 3x2 en hamburguesas los miércoles, jueves 10% de descuento en comida mexicana y 3x2 en cerveza Heineken los miércoles. Nos pueden visitar en nuestra página web de americantown.com, tenemos Twitter, American Town y tenemos teléfono 332-9852. RSN Internacional, los invito a todos a que vengan aquí a American Town en Envigado Mall Villa Grande. Quedan todos invitados a American Town de 11 a 11 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!